¿Qué es el Fragmento? Aunque pueda parecer paradójico, hablar de infinito, como hacemos al final de la primera videopresentación, nos exige también hablar del fragmento. Pues más allá del aforismo y de la fragmentación del discurso como modo de escritura que habíamos practicado por los autores participantes en Ateneum, el fragmento se conformará como uno de los conceptos fundamentales de la estética romántica y a partir de entonces en una de las categorías, diría yo, centrales de la modernidad. Y creo que el verdadero significado del fragmento en Schlegel queda muy claro en esta frase. Escribe Schlegel, también en poesía todo lo completo puede en verdad quedarse a medias y todo lo que está a medias resultar sin embargo auténticamente completo. Lo que se estaría señalando aquí es que algo inacabado, un esboz, un fragmento, puede ser sin embargo algo totalmente completo, lo cual podría parecernos paradójico aunque desde luego en el ámbito del arte y sobre todo diría yo en el ámbito de las artes plásticas esta afirmación es, creo, una de las más incuestionables. Que duda cabe que muchas veces cuando el artista trata de completar una obra cae en el error de tratar de completar aquello que no puede o que quizá no debiera ser concluido, porque muchas veces lo fragmentario, lo inacabado en el arte está en realidad más terminado, es decir, se acerca más a la unidad o a esa totalidad que buscaban los idealistas y lo hace de manera incluso más precisa que lo más pretenciosamente terminado o completo. Como digo, esta consideración de Schlegel será sin duda clave no solo para la comprensión, pienso, de la estética romántica, sino para la comprensión de todo el arte posterior. En clave idealista la concepción romántica del fragmento nos permitiría de alguna manera proyectarnos en el infinito, en cualquier caso evidentemente un infinito siempre inalcanzable, evocando la unidad de la realidad a través precisamente de lo fragmentario. Así por ejemplo, Schlegel dirá que ningún hombre es meramente un hombre, sino que al mismo tiempo puede y debe ser la humanidad entera, real y verdaderamente. Por otro lado, y con un planteamiento muy cercano a este de Schlegel, Schelling afirmará que en cada una de las unidades comprendidas en el todo, está a su vez la impronta del todo entero. Y de ahí que también nos sea posible comprender el porqué de esta pregunta que nos lanza Schlegel, Schlegel, ¿podrías realmente amar si no encontrases el mundo en el amado? Si la unidad sistemática del universo es reflejada por el fragmento, el ingenio, bits, no podría definirse más que como genialidad fragmentaria. Al contrario que el entendimiento, caracterizado por una fuerza que separa, una fuerza separadora, el ingenio lo que hace es justo lo contrario, combina generar relaciones. Así Schlegel se alejará de los intentos de racionalización exhaustiva del mundo, afirmando que el universo no se puede ni explicar ni comprender, solo contemplar y revelar. Y aquí salta a la vista también la tremenda importancia que tuvo el pensamiento de Spinoza en Schlegel. De hecho, y como el propio Schlegel reconoce, fue partiendo de los textos de Spinoza con lo que él pudo mostrar de la manera más llamativa e iluminadora sus ideas acerca del valor y de la dignidad de la mística y de su relación con la poesía. Desde luego la influencia, insisto, de Spinoza en el desarrollo de la estética romántica es enorme. Incluso nuestro filósofo afirmará que es casi incomprensible cómo se puede ser poeta sin honrar a Spinoza, sin amarlo y sin ser de los suyos. Spinoza es, pues, para Schlegel, como para muchos otros románticos, el fundamento general, el sostén de todo tipo individual de misticismo. Pero si para Schlegel el alma auténtica, la chispa ardiente de toda poesía, es el suave reflejo de la divinidad, está claro que la mera representación de hombres, nos dice Schlegel, pasiones y acciones no basta para hacer arte. Schlegel aprecia aquí el mismo problema que señalarán Hegel y Schellen y que veremos en video presentaciones posteriores. En opinión de Schlegel, el artista, en este momento histórico, principios del siglo XIX, dice que carece de un sostén, de un sostén firme para su tarea, de un suelo matarno, un cielo, un aire vivo. En definitiva, Schlegel considera que a la poesía de su época le falta un eje central, como era la mitología, para la poesía de los antiguos. Y todo lo esencial, en lo cual el arte poético moderno, estaría, nos dice, a la zaga del antiguo, podría sintetizarse en las siguientes palabras, no tenemos una mitología. En este punto, desde luego, como veremos, la coincidencia con Schellen es nuevamente total. Y, de hecho, puede que Ludovico, uno de los personajes que intervienen en su discurso sobre la mitología, no sea, en realidad, sino una representación del propio Schellen. En cualquier caso, la nueva mitología que propone Schlegel, inspirándose en el idealismo de Fichte, debe constituirse, nos dice, a partir de lo más profundo del espíritu, a partir de lo más profundo de nosotros. Debe ser, escribe una nueva cuna y receptáculo de la antigua y eterna fuente originaria de la poesía, e incluso del poema eterno, que guarda en sí el germen de todos los demás poemas. De manera que, podremos decir nosotros, el mundo mítico se convierte casi en una especie como lo que sería realmente la patria originaria del genio, del creador. Así pues, nos dirá que mitología y poesía, ambas, son una e inseparables. Y empleando la misma argumentación que Schellen llevará o desarrollará en su filosofía del arte, y que comentaremos en el tema posterior, el tema que sigue a éste, Schlegel escribirá que un enorme privilegio tiene la mitología. Lo que de otra manera escapa eternamente a la conciencia, aquí se puede, en cambio, contemplar sensible y espiritualmente. Y el camino que propone Schlegel a los poetas, a los artistas alemanes, para el desarrollo de esa nueva mitología, que debe constituirse, como decía antes, desde la más profunda interioridad del espíritu, es que sigan el ejemplo que dio Goethe de investigar en todas partes las formas del arte hasta su origen, para poder, dice, reavivarlas o vincularlas a fin de que vuelvan a las fuentes de su propia lengua y poesía, y liberen otra vez la antigua fuerza y el elevado espíritu que, hasta ahora ignorado, dormitan los testimonios del pasado nacional desde el cantar de los nivelungos. En efecto, la mitología será casi una obsesión para los artistas y pensadores en la Alemania del momento, como lo demuestran las numerosas obras centradas en esta cuestión, obras como sobre mitos, leyendas históricas y filosofemas del mundo más antiguo, de Schelling, discurso sobre la mitología, del propio Schlegel, historia de los mitos del mundo asiático, de Johann Joseph von Gores, simbología y mitología de los pueblos antiguos, en especial de los griegos, de Friedrich Kreuzer, etc. Algo que, de hecho, veremos aún presente muchos años más tarde, sobre todo en la filosofía de Friedrich Nietzsche. En el ámbito de la pintura son, asimismo, muchísimos los ejemplos de esta deriva hacia lo mitológico, y entre ellos podremos destacar la obra de Philip Otto Runga, en el contexto del romanticismo británico, por ejemplo, las escenas de la mitología celta y judio-cristiana de William Blake, como esta que vemos en la imagen, o esta otra representando a Enid Harmon, uno de los personajes mitológicos de Blake, un personaje, quizá, de hecho, basado en su mujer, Katherine Blake. Por otro lado, la relación entre mitología e infinitud quedaría, pienso, muy clara en esta afirmación de Schlegel. Schlegel, el núcleo, el centro de la poesía, se ha de encontrar en la mitología y en los misterios de los antiguos. Saciad el sentimiento de la vida con la idea de lo infinito y comprenderéis a los antiguos y la poesía. Schlegel, desde luego, no olvida a los clásicos, como deja muy claro en algunos de los fragmentos del Liceum. En aquello dice, en aquello que quieren los modernos, se debe aprender en qué ha de convertirse la poesía, de aquello que hacen los antiguos, qué tiene que ser. Tengamos en cuenta que para Schlegel, Dante fue el fundador y padre de la poesía moderna, quien condensó, escribe, en dignidad y fuerza clásicas, lo más propio y peculiar, lo más sagrado y dulce de la nueva lengua vulgar. Para Schlegel, el poema profético de Dante constituye, nos dice, el único sistema de la poesía trascendental y sigue siendo supremo en su especie. Otro de los padres de la poesía moderna sería, en opinión de Schlegel, Petrarca, que habría dado a la canchone y al soneto perfección y belleza. Y más tarde, Boccaccio, quien con la canchone, a través del alegre ánimo y la chanza mundana, habría logrado asemejarse al gran Dante. Así pues, Dante, Petrarca y Boccaccio serían para Schlegel los principales representantes del estilo antiguo en el arte moderno, en lo que es y va a ser el arte romántico. En esa aproximación a los orígenes de la poesía moderna, Schlegel destacará también a Batista Guarini, autor de la tragicomedia que vemos en la imagen, el pastor Fido, que describirá como la obra de arte más grande y única de los italianos después de aquellos grandes, fundiendo el espíritu romántico y la cultura clásica en la más hermosa armonía y dándole al soneto nueva fuerza y nuevo encanto. No obstante, para Schlegel, Cervantes y Shakespeare fueron tan grandes que todo el resto comparado con ellos parece un medio preparatorio explicativo y complementario. Aunque sin duda será Shakespeare en quien pondrá Schlegel el verdadero centro, el núcleo de la fantasía romántica, afirmando que la universalidad de Shakespeare es algo así como el centro del arte romántico. Por otra parte, la Numancia de Cervantes le parecerá a Schlegel también una obra divina. En Cervantes, Schlegel nos dice la eterna música de la fantasía y el amor. También en la primera parte del Quijote admirará a Schlegel el ingenio fantástico y escribe una exuberante profusión de audaz inventiva. En conclusión, para Schlegel, aquí busco y encuentro yo lo romántico, en los más antiguos de entre los modernos, en Shakespeare, en Cervantes, en la poesía italiana, en aquella antigua edad de los caballeros del amor y de las fábulas. Pero esa genealogía de la poesía moderna estaría, desde luego, incompleta sin Goethe, cuya poesía sería, siempre en opinión de Schlegel, la más completa poesía de la poesía. Pero creo que tampoco habría que olvidar que Schlegel cree que es en Oriente, y sobre todo en la India, donde podría ser encontrada una nueva fuente de la poesía moderna, de la poesía romántica. En efecto, la estética romántica en todas las artes no dejará de mirar a Oriente como fuerte, o como manantial, podríamos decir, o fuente de inspiración. Leamos hasta respecto lo siguiente. Dice Schlegel, debemos buscar en Oriente lo romántico en su grado más elevado, y si podemos crear a partir de la fuente, entonces la apariencia del ardor meridional, que ahora nos resulta tan encantador en la poesía española, reaparecerá solo como occidental y escueto. Y antes ya de terminar esta presentación introductoria a los escritos de juventud de Schlegel, creo que es necesario comentar al menos tres cuestiones que considero fundamentales para la comprensión de las claves que articulan su pensamiento. Por un lado, la cuestión de la originalidad. Pues para Schlegel, el valor más propio, es decir, la virtud del hombre, es, nos dice, su originalidad. Nuevamente, hay aquí una coincidencia total con Schelling, quien afirmó en su texto deducción de un órgano universal de la filosofía, que la ley fundamental de la poesía moderna es la originalidad. Para Schelling, como veremos también en el siguiente tema, valdría la ley de que cuanto más original, más universal. No olvidando, pues, que la originalidad, hay que entenderla aquí, hay que entenderla en el contexto de estos autores, no como la particularidad, sino como un camino hacia la universalidad. Algo que nos permitiría también entender por qué para Schlegel lo mejor en las mejores novelas no es otra cosa que una confesión, más o menos, velada del autor. El resultado de su experiencia, la quinta esencia de su particularidad. Y de ahí, que una verdadera historia sea, nos dice, el fundamento de toda poesía romántica. Otra observación muy importante de Schlegel es la que tiene que ver con la visión de la crítica de arte, que podría estar esencialmente resumida en la siguiente afirmación. La poesía, escribe Schlegel, sólo puede ser criticada por la poesía. Un juicio artístico que no es él mismo una obra de arte, no tiene, nos dice, ningún derecho de ciudadanía en el reino del arte. Para nuestro filósofo, por tanto, no se puede hablar de la poesía, sino únicamente en poesía. Así pues, la crítica de arte dejaría de estar vinculada a la comparación con un modelo predado. Y de hecho, Walter Benjamin, estudioso, gran estudioso de la literatura alemana de aquellos años, nos dirá en sus trabajos específicos sobre la crítica alemana que, para los románticos, la crítica es mucho menos el juicio sobre una obra que el método de su consumación. Es decir, que la crítica romántica completará la obra, la rejuvenecerá, la configurará nuevamente. Pues toda obra sería, por necesidad, incompleta frente al absoluto del arte. Y por último, es obligado detenernos, aunque sea brevemente, en el concepto de ironía. Hegel, en sus lecciones de estética, escribió que a partir, especialmente de las reflexiones y doctrinas de Schlegel, se desarrolló, bajo múltiples formas, la llamada ironía. El concepto de ironía, recordemos que tendría su fundamento más profundo en la filosofía de Fichte. El concepto este de ironía, rechazado por Hegel, como veremos más adelante en este curso, y también por algunos de sus seguidores, como Rosencrantz, para quien la ironía de la escuela romántica no era más que un cúmulo de bromas insensatas. Sin embargo, ¿a qué se refiere exactamente Schlegel con el término ironía? Es algo difícil de determinar, pues a lo largo de sus textos irán apareciendo algunas breves definiciones de este término, muchas de ellas poco claras, como esta que vemos en imagen. La ironía, nos dice, es la conciencia clara de la agilidad eterna del caos y su infinita plenitud, siendo quizá esta otra, pienso, algo más clarificadora. La ironía es la forma de lo paradójico, paradójico es todo lo que es a la vez bueno y grande. De ahí que veamos la proliferación dentro de los textos de Schlegel, de alusiones a, o lo que podremos denominar o considerar como otras posibles definiciones del concepto de ironía, como desorden artísticamente ordenado, fascinante simetría de contradicciones, maravillosa, eterna alternancia, entusiasmo, ironía, etc. Para Schlegel hay poemas antiguos y modernos que en su totalidad exhalan por doquier universalmente el divino hálito de la ironía. Vive en ellos, nos dice, una verdadera bufonería trascendental. Amante en efecto Schlegel de la paradoja, lo que va a hacer es pedir ironía, por ejemplo en el drama, exigiendo en boca de Antonio, uno de los personajes de uno de sus diálogos, que los acontecimientos, los hombres, en breve, el juego entero de la vida, se ha realmente tomado y representado también como juego. Esto, dice, nos parece lo más esencial. Para Schlegel, la poesía, en definitiva, ha de traslucir la apariencia de lo absurdo y de lo enloquecido, o de lo simple y de lo estúpido. Pues este es el principio de toda poesía. Anular, nos dice, el curso y las leyes de la razón pensante, razonante, y volvernos a poner de nuevo en el bello desorden de la fantasía, en el caos originario de la naturaleza humana, para el que, dice, no conozco hasta ahora ningún símbolo más bello que el hormigueo multicolor de los antiguos dioses. Por todo ello, la ironía es, para Schlegel, también conciencia clara del caos y de su infinita plenitud. Pero esta otra definición quizá nos aclare algo más sobre el significado que Schlegel quiere dar a este concepto. Ironía, nos dice, es una parábasis permanente. Hay que recordar que en la comedia griega antigua se entendía por parábasis la parte en la que el coro se dirigía directamente al público para realizar irónicos comentarios sobre temas políticos, etc. Una sección que solía consistir en tres canciones y tres discursos que se iban antarnando. Es decir, que la parábasis era la interrupción del desarrollo narrativo, la interrupción irónica de la obra en sí misma. Decir que la ironía es parábasis permanente vendría a decir que la ironía es distanciamiento, de alguna manera, del artista respecto a la obra y, por tanto, también podríamos nosotros decir liberación del artista en cierto modo de su propia individualidad. Así, para Schlegel, la ironía, en términos socráticos, sería la más libre de todas las licencias, pues a través de ella se sitúa uno, dice, más allá de sí mismo. Es decir, que con la ironía el poeta se eleva por encima de su propia creación y alcanza la libertad y la objetividad. Sin embargo, la ironía planteada por Schlegel, cuyo fundamento, como comentaba antes, es más profundo, es la filosofía de Fichte, al aplicar alguno de sus principios filosóficos al arte fue, como ya he mencionado, uno de los conceptos más criticados por Hegel y por sus seguidores, quienes no la veían más que expresión de puro subjetivismo vacío. Y, de hecho, Hegel afirmará en sus lecciones de estética y a las que le dedicaremos un tema, que si la ironía se toma como tono fundamental de la representación, entonces se toma lo más artificioso como verdadero principio de la obra de arte. Pues, afirma Hegel, en parte aparecen allí figuras vulgares y otras carentes de contenido y actitud, por cuanto lo sustancial se muestra en ellas como lo nulo. Por tanto, afirma Hegel, tales representaciones no pueden despertar un interés verdadero. Y ya para finalizar esta presentación, solo recordar una afirmación de Schlegel, sobre la que también se ha escrito mucho y que es la siguiente. La poesía romántica es una poesía progresiva universal. Claro, poesía universal, evidentemente, porque es una poesía que ha de afectar a todos los aspectos de la vida. Pues, como el propio Schlegel afirma, el destino de la poesía romántica como poesía universal progresiva no es solo reunir los géneros separados de la poesía y poner en contacto a la poesía con la filosofía y la retórica. O sea, también quiere e incluso debe, dice, hora mezclar, hora fundir, poesía y prosa, genialidad y crítica, poesía artificial y poesía natural, hacer más viva y social la poesía, más poética la vida y la sociedad. Pero lo más importante es que Schlegel sitúa el arte en la concepción del devenir como algo que no puede completarse, que está, digamos, eternamente en movimiento, podríamos decir. El arte, nos dice, es indefinidamente perfectible y no es posible la existencia de un máximo absoluto en su desarrollo interrumpido. Una consideración que pondría claramente en entredicho, pues, la idea de lo bello absoluto. Y, de hecho, ha habido quien ha querido, bueno, ver en esta afirmación de que la poesía romántica es una poesía progresiva universal, un auténtico preludio de lo que serán mucho más tarde las vanguardias históricas, las vanguardias artísticas, ya en el siglo XX, entendidas como un proceso interminable de devenires poéticos, marcados por la idea del cambio permanente y la progresión. Así, e insistiendo en estas cuestiones, escribe Schlegel, el modo poético romántico está aún en devenir. Sí, esta es su verdadera esencia, que se puede devenir eternamente, que nunca puede completarse. No puede ser creado por medio de teoría alguna y sólo una teoría divinatoria tendría derecho a aventurarse a caracterizar su ideal. Bueno... Gracias.